Han pasado más de dos semanas. Sigo con los mismos viewers y sigo recibiendo el mismo apoyo de mi gente, ¿dónde están los que ofendieron a mi comunidad y dijeron que la mayoría se iba a ir? Nadie me ha escrito para disculparse y decir que estaban equivocados, este no es un hilo para aclarar nada, ya dije que las explicaciones y mis cosas solo se las cuento a mi comunidad, a la gente que me conoce y me sigue todos los días en Estreán desde hace años, este hilo es para exponer a los canales que desinforman y mienten, me acusaron de engañar a mi comunidad, entonces ¿por qué me sigue viendo la misma cantidad de siempre? Fácil, porque mi comunidad sabe perfectamente cómo funcionan las cosas en mis estreams, siempre me he encargado de hacérselos saber y ellos respetan mi vida privada. Dice, muy graciosa, con el titón de ayer que casi te doy un follow, ¿por qué un follow bebé? ¿Con qué? ¿Con lo del novio? O sea, si yo tuviera novio me dieras un follow, pues dame un follow ahora, ¿ya pa' qué? Pues dámelo ahora, amigo, porque algún día voy a tener novio, y yo, pues si no, ahora va a ser, va a ser adelante, así que, mejor que se vaya nomás, claro, claro, que esa gente, en serio, la gente que solamente está acá por algo, por algún objetivo, whatever, pues que se vaya largando una vez, así les digo, y ya está, no me interesa. Me acusaron de llamar ratas a mis seguidores en un intento patético de poner a mi comunidad en mi contra, a ellos solo les causó gracia las estupideces que escucharon, porque ellos comprenden que ese insulto iba dirigido a los haters que estaban metidos en mi comunidad, tal vez puedan engañar a las personas que no me conocen y nunca han visto mis estrellas ni pertenecen a mi comunidad, pero no a los que me siguen desde hace años, porque si entras a los perfiles de las personas que me insultan la mayoría ni me siguen ni me yoli que nunca, gente asquerosa que aprovecha esta oportunidad para insultarme, amenazar con viol, acosar a mis seguidores y publicar mis datos personales de mi y mi familia, eso es lo que provocan los canales que mienten y luego se lavan las manos cual Puencio Pilatos, usan como fuente de información lo que dice un aterresentido que fue descubierto y baneado de mi comunidad, mientan diciendo que era moderador mío cosa que es totalmente falsa, lo que pasa es que genera más vistas mentir y desinformar, me acusaron de mandar a mi gente a denunciar canales que estén hablando del audio, cosa que es falso y muestran una captura del año pasado haciéndola pasar como si fuera actual, aquella vez yo pedí a mis seguidores que denunciaran las cuentas que me sexualizaban y lo mantengo, ese no es un problema que solo lo sufro yo sino la mayoría de estreames mujeres, que cada vez que nos levantamos de la silla o nos damos vueltas suben un clip a tiktok haciéndole zoom y poniendo cámara lenta, los mensajes son públicos y están en mi discord, pueden entrar y comprobarlo por ustedes mismos, ver las fechas y entender que no tienen nada que ver una cosa con la otra, les repito, vende más mentir y desinformar, me culpan por la desmonetización de un video, esta me pareció la más ridícula de todas, amigo, te dedicas a youtube y no sabes que no pueden haber malas palabras e insultos en el video, no se si eres tono simplemente prefieres mentir para ganar más vistas, dejaré aquí la captura que no puso en su video, seguramente le dio vergüenza que la gente vea que escribe como un niño de 10 años, para que vean el nivel, sobre la otra persona que le bajaron la cuenta de tiktok ni siquiera voy a hablar, cuando ves que se pone contento por salir en un canal de salseo ya te das cuenta de que solo es un busca fama, cada quien es libre de opinar lo que quiera, pero al menos háganlo con información verdadera, no con los lloriqueos de un ater inmaduro. Se escudan en el supuestamente para tirar toda la mier que puedan pero nunca muestran una prueba, también dijeron que borré el estreán donde se escuchaba la llamada y que por eso corté y volví a prender, cosa que es totalmente falsa, el ojo se bugueó y tenía un delay entre el audio y el video, por eso fue que corté estreán para arreglarlo, uno de mis seguidores publicó el clip al instante en mi discord y sigue ahí para que cualquiera lo pueda ver, no estaba ni nerviosa ni alterada, estaba molesta porque tenía un nuevo look en el pelo y quería mostrarlo a todos pero por culpa del bug del ops fue un fail, ese fragmento del estran fue borrado por dos de mis moderadores que al darse cuenta que se escuchaba una conversación privada decidieron borrarlo, yo recién me enteré cuando terminó el estreán y al día siguiente hablé con mi comunidad sobre el tema, me ha tomado más de 5 años lograr una de las cosas más difíciles, formar una comunidad sana y hermosa, yo los quiero y ellos me quieren a mi, comparto con ellos no solo en estreán sino también off estreán, jugando juntos, viendo ser eso respondiéndoles sus mensajes cada día, me siento feliz y orgullosa con la comunidad que tengo, ellos son mi familia, me dedico casi a tiempo completo para entretenerlos y ellos lo valoran, es por eso que me apoyan tanto y quedo demostrado, porque con todas las mentiras que dijeron ellos siguen aquí firmes, a todos les digo que no crean todo lo que ven y escuchan, tengan criterio propio y compruébenlo por ustedes mismos, algunos son capaces de cualquier cosa con tal de tener vistas en sus videos, por último, a toda mi comunidad les digo, gracias por quererme y apoyarme tanto, a los atees les digo, se les va la vida mientras a mi me sigue yendo bien, y a los que dan información falsa y de forma irresponsable, la tienen bien adentro.